Sabemos que hay un nuevo repunte, entonces vamos a intensificar las medidas sanitarias, vamos a ir a los mercados a entregar gel antibacterial, vamos a entregar también el cubrebocas a todas las personas que no lo porten. Ahorita estamos haciendo recorrido en los mercados más cercanos para poder entregarle su gel antibacterial y cubrebocas a los locatarios, invitarlos a que no bajemos la guardia y sigamos en esta lucha contra el COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.